Listo, ya está listo. Ah, tengo una llamada. Hola. Hola, quiero saber cosas del muñeco. Ah, qué bueno. Ya comprobaste si se llama Chucky, ya comprobaste si tiene pilas. Ah, yo. Hola, hola. ¿Qué mierda? Secoto. Buscaré. Oh, Dios mío. Un muñeco con vida, tengo que comprobar. Hola, papá. Hola, hijo. Mira, estaba en la puerta. Tirado. Ok. A ver. ¿Qué? Mierda. Tengo que desechar esta vana. Al chorizo.